La espera de la afición se ha terminado. Ya se siente el clamor de la gente con un escenario preparado y en momentos nada más, solo en instantes, con testigos de la magia del fútbol. ¿Qué equipo saldrá hoy con la victoria? Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles desde el Benito, Villamarín, acá en el barrio de Heliópolis, el lado vertiblanco de Sevilla. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempe. No estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo, tengo el mío. Tenemos acción liguera para el partido de hoy. Real Betis Balompié estará enfrentando al FC Barcelona. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. ¡Willem José! Los pasan Luis Enrique. Servicio de Luis Enrique. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. El Real Betis Balompié forma de la siguiente manera. Los tres palos son para Ruiz Silva. Guido Rodríguez saldrá con Marc Roca en el medio campo. Y en ataque, solito, William José. Balón que le queda muy fácil. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Ter Stegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo. Trabajará junto a Índigo Martínez en la línea defensiva. Frenkie de Jong saldrá en el medio campo con Gundogan. En el ataque, Tito Robert. La hicieron muy bien, Fernando. ¡Bien arquero, pero sigue el juego! Y la jugada que ahí termina. Mirá donde viene, recuperó la pelota. Yo creo, Fernando, que si este arquero sigue con este ritmo, el equipo contrario lo va a tener muy difícil. Podrán generar peligro ahora que tiene la pelota. La jugada continúa por la indivente acá. William José. Se le fue el balón, así nomás. Se abre bien por el costado. Aparecen opciones. Frenkie y Jong. Gundogan recibiéndola. La pelota la tiene en ataque el Barcelona. Ahí transporta la pelota y en terreno el rival. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Guido Rodríguez. Quido Rodríguez. Bellerín. Sin desesperarse, tratando de romper el empate. Y le terminan cortando la jugada. Joan Félix. Esa, oye buena. Es Rafinha que la tiene. Rafinha. Gol. Ahí está. Llegó el primero. Vamos a ver del nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe que dio un resultado esperado. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante, para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba. ¿Qué le digo? Entretenido hasta ahora. Aún así lo estamos. Rafinha. Bellerín. Bellerín. Ahí se quedó tapado en la defensa. Muy bueno el cinco atrás. El despeje para mandar lejos el balón. Leibandowski. Bellerín. Clara intercepción. Servicio de Luis Enrique. Bellerín. Los pasos Luis Enrique. Bellerín. Quido Rodríguez. Esta es una buena característica, mover la pelota de un lado a otro. Ayusi. Señoras y señores, termina el ataque. Estaba pidiendo por apoyo, si ahí los tiene. Esto tiene potencial. Joan Félix. Frenkie de Jong con el balón. Frenkie de Jong. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Creo que Rafinha nos ha dejado buen fútbol en la primera mitad de Mario Alberto. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Con el Barcelona ante la unanimidad,ita. No. 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 con el Barcelona ante la necesidad imperiosa de ampliar la ventaja para no dormirse en su laurel y comenzamos en el segundo tiempo intenta no perder posesión en esa gran pase por arriba y promete Bergerín habrá que advertirlos pero este juego pasivo va a terminar castigándolos y la grada que reclama que le pigue los pasa Luis Enrique servicio de Luis Enrique ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad Valde Joe Felix Alejandro Valde avanza el Barça el ataque Frenkie de Jong tiene la pelota del Kai Gundogan la maneja de Jong mira donde recupera la pelota le queda todavía media hora el compromiso buena pelota esa gol suerte espectante partida fíjate en la repetición Fernando como levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada cuando uno se tiene confianza dale para adelante nomás y esto fue lo que resolvió el lindo disparo fuerte y con precisión y la pizarra por ahora uno a uno con el doce William Johnson de Jong a Tuma Rafinha no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival Rafinha tiene la pelota del Kai Gundogan este es Joao Cancelo esta es posición adelantada el campeón mete a nombre de defesco en Barcelona a descansar la banda con el campeote Joao Félix y un gol en su lugar con el 7 Gerald Gómez Gundogan avanza con el balón Gundogan es Rafinha que la tiene era su doblete pero se ha quedado en manos del arquero se quedó helado hay cambio en el Barça con el 18 Julio Rubio le sustituirá con el 8 Pedri que nota que se va afuera ahora hay córner de nuevo veamos el gol del empate bien bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Borja Iglesias Ayose Ayose ha mandado un gran pase Bellerin Nadie logra llegar a esa pelota y el Caicundo van Levantó que la tiene Pelotazo que va el palo y ahí está rechaza la pelota Le digo una cosa Fernando posiblemente llegue pero se está haciendo derrogar que el Barcelona vaya por delante en el marcador los ataques los ataques no van a cesar y el Caicundo van Pedri se viene el gol se mantiene el empate gracias a este formidable arquero hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando el técnico busca cambiar para mejorar la situación Frenkie de Jong buen servicio en el pase al área ahí se queda con la pelota estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido será que en esta jugada van y lo ganan perdió la pelota recién Fekir Lewandowski Rafinha tiene la pelota el Caicundo van de acá se pueden descolgar en transición se termina el partido con todo y volado Boxeo y ¡Gracias! ¡Gracias!